Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Rainbow Shishish y tenemos por fin el evento de Rengoku Dirección del evento, el evento de Rengoku durará 3 semanas e irá acompañando a la colección Rengoku que por cierto la traeremos al canal aún no he visto cuánto cuesta pero desde ya agradecería que me dierais un recotazo like, vale que últimamente no hay like, parece ser que va todo un poco ahí pero no, estaremos ahí al pie del pavo lista de condiciones de partida, juega una ronda de 5 contra 5 en modo de captura de puntos en una versión modificada del mapa de rascacielos donde los equipos se enfrentan para encender los altares y lograr el favor divino colección de Rengoku, cumplen los desafíos del evento y ganar recompensas, cumplen los paquetes bla bla bla, vamos a ver los desafíos que hay por aquí en este momento vale, eliminar 10 oponentes con Kunais jugar a 5 partidas, vale, por cierto cuando estéis viendo todo esto estaremos jugando en directo vale, eso creo, vale, tenemos esto por aquí tengo puesto el modo streamer, que la verdad que no recuerdo que nombre tengo ahora mismo actualmente pero bueno, eh, está guapo el menú así está bien bonitico tú está bien chido, bien chidote creo que tengo algo activo, esto que es, me han dado ah, me vamos a ver la colección, eh paquetes de Rengoku, tenemos uno ¿cuánto es la colección? joder macho, vale, unos 140 pavos unos 140 paguitos pues tenemos que comprarlas son medio millón de chapas la madre que me repario vale, al menos son 44 paquetes bueno, dicho que ahí, vale no está mal, vale, 44 paquetes no vamos a ver la colección la veremos justamente luego vale, así que esto lo quedamos por ahí amigo, no preocuparse amigo, dale vida, venga que quiero jugar quiero el evento Rengoku claro que sí ojo, vale, justo acaba de parar bueno, 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 bueno los poseídos los devotos nice vale, ok me gusta, me parece guay hola vale, tenemos aquí ¿quién coño es este? ah, está Twitch sin tuyo, ¿no? este es Bandit ah, mira, lo sé por este es Capcom un Fuce qué guapo, ¿no? ¿qué de velocidad son? ah, no tenemos velocidad entiendo que son todos iguales, ¿no? vale, los personajes son todos iguales exceptuando esto de aquí ¿vale? el tema de no sé de lo que sea Spass láser siempre todo el momento nada vale ¿esto qué es? Saru, Saru ¿esto qué es? Kunai Roja dice que produce un fogonazo al impactar vale, tengo más Senkou y el otro que no sé qué cojones es okidoki ahí va bueno, de hecho la captura ya andaba vale, mejor que tenemos que hacer lo digo, no tengo ni idea de lo que hay que hacer, ¿eh? uh, cinemática ok vale, ¿y qué tenemos que hacer esta mente? no me entran no me entran de pollas, ¿eh? te lo digo ¿pero mueren o qué? eso no ah, que no se mueren ah, que no se mueren, tú o si se mueren ¿no he hecho daño? ¿qué cojones esto? aquí estamos en la calle también ¿qué cojones, tío? vale, no me estoy enterando de nada, ¿eh? la verdad eh, no me estoy enterando de nada, gente o sea, escopeta no ah, escopeta sí que se mata pero no lo he matado a esa persona tío, pero ah, ah gente, directamente no me estoy enterando de vergas, ¿eh? o sea, la escopeta directamente parece de cartón pluma os lo juro, parece que la escopeta no mata vamos a ver si hay uno aquí no, vamos para acá bueno, 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 bueno vale, vale, ya me entiendo cómo funciona esto si la escopeta es una puta mierda ah, mira oh, si nos quedamos dentro qué guapo vale, es una segura en la zona por lo que sí podríamos quedarnos por aquí vale, aquí no hay fuego vale, pero oh, qué bueno ahí, pues está guapo esto ¿qué tenemos? ah, que son infinitos los kunais a ver, pensaba que solo había uno se va recargando, según veo vale, ya empiezo a atenderlo tío, ¿cómo es posible que él me pegue un tiro y me mate y yo le meta 800 y le quite dos mierdas de vida? ¿qué es esto? las skins raras, ¿eh? me gusta vale, ya meto, vamos ganando por poquito bueno, a ver ahí está la distancia joder, que le... me cago un día pero está esto ¿qué coño es, tío? literalmente ahí me viene el tiro por la ventana en plan, pues buenas tardes, hombre ahora que sí qué buena suerte, crack vaya, vámonos a los para arriba, gente creo que le pegan la frente a alguien, ¿eh? ha muerto, ¿verdad? sí, ha muerto ah, que se va cambiando ah, se va cambiando el spawn qué bueno, tío vamos a tener aquí una cosita vamos a tener una captura esa es la captura buena ahí está la captura buena ahí la tenemos vale, cazulita buena vale, 89 nada, somos unas máquinas hay una aquí, ¿eh? joder vale, ahí fallo yo ahí fallo yo no sé si le he llegado a dar creo que no vale, vale, vamos bien en 99 ¿qué puntos son? ¿qué puntuación es? vale, me gusta el evento, ¿eh? es rarillo pero al menos entenderlo uy, desapareció vamos a ver la frente tú, pero sí me gusta el tema de que vayan cambiando los puntos para que la gente lo campe tanto, ¿sabes? un señor ahí muy enfadado vale, vamos ganando por unos 30 vale, ¿dónde están? vale, son 3 y siempre van cambiando vamos por aquí ahí va wow, le he pegado tío, qué pena me estaba con 10 tío, vale, me gusta es bastante raro pero me gusta porque es no incita al campeo eso creo, ¿vale? porque como los puntos van cambiando te anima te obliga a ir moviéndote está guay toma, zapomba corre, voy, voy chaval, voy perfecto, ni he llegado ni por eso la mierda, claro tengo que abrirle normal cosa mía o siempre hay una persona que cambia nuestra ventana toma, zapomba me gusta me ha gustado gente, retito de 4.000 likes que por supuesto no vamos a llegar yo no sé para qué pido los retos si nunca llegamos pero bueno eh me lo fax un poquito por aquí tío, lo de las escopetas me parece de loco si lo pego que no es repetición toma, zapomba o sea, no es posible que me mate de un solo disparo le meta yo 3, 4 y no se quede ni amo claro, a bocajarro no me ha salido, tío me estamos cogiendo el punto acabo de ver a una persona aquí ah, vale vale, amigo vale, vale ya me he enterado vale, igual ah, podemos cambiar de personaje oso, creo a ver ah, no sé si podemos cambiar de personaje ah, no podemos porque son 5 y ya está ah, pero lo que sí podemos cambiar es de... toma vamos a tirar esto a la cabeza aquí oh, el cuchillito no, te digo no, no es normal no, no me jodas o sea, no sé muy bien qué es lo que pasa pero no es normal que directamente me maten de un solo de insta-kill ¿sabes? que no, que no gente, no me jodas tío o sea, esto me está me está cabreando ya ¿sabes? vamos ganando por 40 porque se nota como muy falso, tío se nota como que la escopeta no mate mira, ahora yo mato de una estará a un toque el tío tomas a bomba vale, al menos vamos a ganar pero dicho a esta primera partida no lo he entendido demasiado se ha entendido un poquito todo pero en resumen se limita a correr y poco más tírala ahí al toque ah, vale que me he tirado el kunai vale, pues y si tiro el kunai directamente para matar porque es lo que está haciendo la gente según parece ah, es que el de fuego quita mucho más vida ¿veis? es que el de fuego quita mucho más vida gente, que cojones o sea, hay uno mira, el de el que tiene el disfitter este el mismo es una puta mierda, ¿no? mira, coge el pudo más malo, tú uno que es como una especie de vale vale venga venga, sí un escopetazo, tú ay, en fin este juego es maravilloso y lo veo que se va a pasar para atrás, ¿sabes? por supuesto me ha matado un solo disparo puede ser por no, por el láser imposible de hecho el láser lo que hace es que te vayan las balas más para adelante voy a agarrar, a ver literalmente pero tengo que tirar pues sí, tengo que tirar de impacto directo vamos para acá vamos para acá vale, no sé cuántos puntos son, ¿eh? pero a ver está guay el modo pero es bastante uf mira, es que el suyo es de fuego ya no puedo pasar por ahí, ¿sabes? ¿dónde está el punto? ¿esto es el punto? no, esto no es el punto, tío vale, perfecto perfecto, tío vale maravilloso maravilloso ve, la mierda hace cagadora pero no sé muy bien cómo funciona entiendo que tengo que pegarle con el cunar y el suelo, ¿no? voy a probarla sigue tirando voy a probar el cunar y el suelo wow me gustaría ver directamente gente os lo juro me gustaría ver las killcams porque no me creo que directamente la gente tenga puntería no joke es que no me creo que tenga tantísima puntería la gente a ver voy a poner esto mira, había abierto eso para que veamos aquí los rangos de la gente bueno, a ver si se pone a ver a ver si he cargado los datos ahora o sea, no me creo que directamente por eso quiero ver si la hitbox es mucho más grande o no ¿sabes? es decir, la caja de impacto es lo que cuando tú disparas o disparan de ver cómo es la caja de impacto ¿sabes? no me he cargado vale, estamos ganando por 40-50 por supuesto no ha muerto se han tirado los pies vale gente primera partida concluida vamos a ver esto final está guapa, está guapa mola mucho el bandito este es el bandito ¿verdad? tiene pinta así por el chalequito vale, me ha gustado pero me parece bastante falso en muchos aspectos gente pero el tema de la escopeta me parece heridamente una puta castaña también es cierto que es la spas que joder no es una escopeta de las mejorcitas tampoco bueno, es de las peores de hecho iba a decir que tampoco es de las peores pero sí, sí es de las peores escopetas vale, ¿cuánto dan? 150 bueno, más o menos lo que es poquito bueno, para el tiempo que es esta más o menos bien más o menos los puntos del battle pass vale, que me van a dar 300 por la primera partida del día a ver la primera partida del día te dan 60 hola, pues te dan muy poquito ah, partida de ganar vale, 100 y algo vale, bueno, está bien no vamos a ganar está bien vale he hecho que hay gente, pues nada vamos a estar en directo jugando todo esto abriremos también los alfa packs seguramente en directo pero bueno nos vemos el siguiente videito y te digo me voy a cabrar mucho porque es en plan no puede ser normal que me pegue un tiro a una distancia tal y me maté de una luego yo le pegué tres, cuatro tiros y no muera un poco extraño pero bueno, gente me voy o para hacer un nuevo siguiente con más y mejor adiós como que aún sigues por aquí no te preocupes lo entiendo quieres seguir viendo más vídeos míos lo entiendo no te preocupes mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal y por el otro lado no te preocupes el último vídeo subido en mi canal si, si, si como te lo digo venga, ahora sí que sí hasta luego, eh pero dale que te veo te veo